El primer mes del año 2018, una vez habilitado este punto, ya podemos empezar a habilitarlo de este sistema. Eso hemos denominado primera etapa. Este es el sistema sur, lo vamos a pasar rápido, son distintos sistemas. Y esto es el sistema norte, segunda etapa. Como recién les decía, a partir de ese punto de conexión de Villa Tulumba en adelante, hemos denominado segunda etapa. Allí involucran nuevamente dos empresas que han sido adjudicatarias y contratistas en definitiva. Una empresa que es Coninsa, por un monto de 364 millones, que tiene en cargo todo este troncal con las distintas instalaciones de superficie para abastecer a todas las localidades y todo lo que está en el anaranjado, también a cargo de la misma empresa que ejecuta la primera etapa, que es la electroingeniería con el CPPI. Esa segunda etapa, hubo firma de contrato a mitad de año. Está muy avanzada también toda la gestión, la compra de la ingeniería, toda la autorización a nivel nacional y también antes del fin de año vamos a tener la ejecución de esos tramos. Estos son otros sistemas que voy a pasar rápido y simplemente mostrarles, esto involucra la segunda etapa, no son solamente los dos sistemas del norte, sino el resto. Y esto en definitiva es un resumen de lo que comentaba recién, el programa de infraestructura gasífera de la provincia de Córdoba, todas las localidades que beneficien sus distintos sistemas, en total 235 localidades, 900.000 habitantes de la provincia de Córdoba, en total el monto de inversión casi 900 millones de dólares, el plazo de ejecución va a estar finalizado en el primer semestre del año 2019, la totalidad de los sistemas, 2.849 kilómetros de gasoductos que permiten duplicar la infraestructura existente, que es aproximadamente 2.800 kilómetros y 229 instalaciones de superficie. Y esto hasta aquí es algo que queríamos mostrarles también, es un cronograma de cómo se han ido quitando las distintas localidades de este programa, que hemos denominado esta descripción en el camino del gas, en total llevamos habilitados 370 kilómetros para 236.000 aproximadamente habitantes de 33 localidades. Obviamente esta cronología se va a cumplimentar el año 2019, van a 900.000 habitantes de más de 150 localidades que tienen previsto el programa. Eso es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos